me hizo ahora va a tener que hablar en el link y el rey me hizo un enroque bueno, muchas gracias gracias a José gracias a Marta, a Helena acá en el link gracias a Juan también para que el parque venía a acompañarnos veo mucho en Luis, en Arío de los que conozco de toda esta historia que venían contando porque además la contaría mal pero bueno una cosa me parece muy importante esto del plan de manejo y que el plan de manejo se plane en una en una normativa que lo avala y que le da un estatus legal o sea, lo que dice el plan tiene un valor normativo tiene un valor legal y ese paso también nos permite que el link también Juan podría digamos también Juan o cualquier otro guardaparte provincial están habilitados para hacer cumplir esa norma como bueno, acá ahí atrás veo un policía por ahí andaba una policía también allá que son los encargados y por nosotros socialmente más validados como entendemos que son personas que controlan y también muchas veces nos forman ¿no? nos ayudan a formarnos y a reconocer cuáles son los límites de lo que es bueno para todos y no tan bueno bueno los guardaparte tienen ese ese rol y también tiene un rol educativo muy profundo y también como por ahí se vio en alguna de las imágenes de mantenimiento de gestión de comunicación etcétera etcétera lo que yo veo a partir de este gran paso de lograr la ley de lograr el primer decreto y que se avale el plan de manejo es que los lineamientos se van afianzando y que el plan tiene siempre este registro del que venías hablando María Elena y que nos permiten ir tejiendo una historia propia de la institución todo se va institucionalizando y también veo que esto de que de que hablabas de que por ahí vienen bajones y si es parte no sé de una familia de la historia personal de la historia de una escuela en todo hay momentos bajón momentos de que tuve y momentos de gran impulso de crecimiento este hito para mi era un gran momento de crecimiento y de afianzar todo lo que se viene a construir y yo siempre digo bueno por ahí uno dice uy pero no pasa nada y seguimos remando el daño y no pasa nada y no pasa nada pero si pensamos en la historia de un árbol de los que están acá que tienen como bien dijiste los más viejos capaz que 300 años los 20 años que pasaron como dice el cantado Agardeldo 20 años no es nada en realidad son muy poquitos son un suspirito ahí en esa historia tan larga en la historia de Cerrito es un pequeño momento de la historia muy importante por cierto pero pero tenemos muchísimos por delante yo creo que digamos en las áreas protegidas en la provincia en la dirección en la que estoy ahora no termina en cumplir 4 años yo puedo generalmente cuando habla de eso digo que somos un bebé que empezó a caminar pero todavía nos hacemos pichí en la cama nos sacamos los pañales recién pero todavía tenemos esa confianza entonces hay muchas cosas para que hacer pero que de las casi 30 áreas protegidas que tiene la provincia Cerrito haya sido una de las primeras no sé si fue la primera o la segunda de las municipales de toda la provincia que logró tener su ley no sé si fue la primera o la segunda y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la dirección de área la primera vez que tuve una reunión con el gobernador actual por este tema me dijo yo quiero dos cosas una que es que hagas con la área protegida primero una que a la memoria de Orlando Loera y de su familia me termina de plasmar me dé termine la gestión y esté plasmada de estar protegida y la otra fue la de Chavillú en Federación porque María es su mujer venía impulsándola también y bueno acá lo tenemos como una de las primeras municipales que logró esa ley y la implementación a veces tenemos mucha en la que decimos reserva de papel que tiene la ley pero que no tienen cosas concretas como se puede mostrar y una cosa que me impactó fue que cuando mostraste lo del proyecto original lo que eran como amenazas que eran el sobrepastorio ya no está más la gran cantidad de basura que había que yo me acuerdo como él ya no está más la introducción de nuevas especies exóticas ya no está más entonces hay mucho muchísimo de lo que uno puede decir uy nos falta esto pero todo lo que se hizo en tan poco tiempo en realidad digamos en tiempos históricos en muy poco tiempo es muchísimo lo que se hizo poder mirar eso digamos o sea realmente yo no tengo otra cosa que felicitarlo y la verdad es que o sea bueno después de toda una jornada de trabajo venir hasta acá pero la verdad que venir hasta acá a ver esto y a escuchar esto es un es un placer gracias y bueno y agradezco ser también una pequeña partecita de esta historia para mí es muy muy reconfortante y ojalá se pueda digamos lograr esto el centro de visitantes de que tenga un o una compañera más para trabajar como guardaparque del lugar porque también los guardaparques tienen que pensarse como ellos se toman vacaciones se enferman y todo ¿no? y y se complementan cuando son más de uno y por qué no también pensar ya estoy volando mucho pero yo pienso en que siempre tiene que haber un una directora un director un encargado un un administrador que cuando se lo ponemos al guardaparque puede ser un guardaparque pero no tiene que ser el que además tiene que andar haciendo la recorrería y todo eso porque si no no es ministro entonces o sea no se puede no patear de forma y decabasear el gol eso es lo que yo veo como también pensando en el futuro pero pensando en el presente la verdad es que para mí es a mí me gustaría que se presentara a los chicos que están en el día a día de llevar las cifras y no presenten sus una de las entradas también de mantenimiento y cuidado de la reserva bueno yo soy Juan Galich también compañero con ella yo estoy estudiando la técnica en la agroecología y yo soy Leonel también estudio la técnica en la agroecología desde hace un mes como voluntario y falta Sergio que también es un técnico en la administración de empresas agropecuarias que él es el encargado de más que nada de los recorridos que el tema de él trabaja mucho con las maderas así que es el que nos está ayudando con los muelles el tema de arreglado y cartelería también y bueno yo soy Benito la guarda palos gracias gracias